Buenos días a todos y todas, bienvenidos a nuestro webinar Uso Inteligente de los Recursos en la Construcción de un Programa de Higiene y Desinfección en Tiempos de COVID que está siendo organizado por el Programa de Calidad para la Academia de Químicos GQSP Colombia y el Comité de la Industria de Química de la ANDI y Colombia Productiva. Considerando los retos actuales en la industria a causa de la pandemia por COVID-19 es nuestro interés apoyar a las empresas a través de formación en los aspectos a tener en cuenta para la construcción de programas de higiene y desinfección que permita la reactivación económica y a la vez la protección de los trabajadores. Como recomendaciones para hoy en el webinar, indicarles que hacia la mitad de la capacitación en el chat les dejaremos un link para que puedan registrar su asistencia. La idea es que utilicen el mismo mail con el cual se registraron y allí en esos correos compartiremos las memorias. También comentarles que esta sesión está siendo grabada y será transmitida en el canal de YouTube ANDI TV y en las páginas oficiales de Colombia Productiva y el Programa GQSP Colombia. Las preguntas que surjan de esta capacitación serán atendidas al final de la presentación. Les indicaremos en el momento en que puedan realizar sus preguntas en el chat, pues fuera de este horario no van a ser atendidas preguntas. Entonces damos inicio a la jornada con unas palabras de bienvenida por parte de Juliana Bejarano, directora ejecutiva del Comité de la Industria Química de la ANDI. Bienvenida, Juliana. Gracias, gracias Claudia y bienvenidos a todos a este webinar ANDI, Comité de la Industria Química. Como saben, desde el comité estamos haciendo esfuerzos importantes por aprovechar, digamos, toda esta coyuntura que estamos viviendo, las empresas también desde el gremio, para poder traerles los temas más importantes y ayudar a las empresas a reacomodarse en todo este proceso de COVID-19. La verdad es que agradezco muchísimo a nuestro programa de calidad de la cadena de químicos, de Onudi, con la cooperación Suiza. De verdad, gracias Helen. También a Colombia Productiva, por supuesto. Gracias Sergio. También a Ricardo, que al final también hará su intervención. Muchísimas gracias por estos esfuerzos que estamos haciendo conjuntos. Sin duda, tenemos muchos retos. Esta crisis nos ha traído retos en temas de comercio exterior, en temas de digitalización, en temas de cómo, digamos, volcar a nuestra industria. Yo creo que son retos transversales, no solo de la industria química, sino volcarla también a los temas de tecnologías de información, cómo ser más innovadores, por supuesto. Pero uno de los mayores retos, quizás, que nos trajo toda esta crisis del COVID es cómo volver a los lugares de trabajo y cómo mantenernos trabajando en medio de estas crisis. Entonces, un poco la industria, y lo digo desde la industria química también, pero creo que es transversal, hemos tenido muchas dudas también de cómo implementar de la mejor manera las normativas en materia de bioseguridad que se han expedido desde los diferentes ministerios, especialmente, obviamente, desde el Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, desde la expedición del decreto 539, luego con las resoluciones de protocolos de bioseguridad, la 666, en el caso de la manufactura, la industria manufacturera también la 667, y todas las normativas y las circulares que se han expedido, digamos, que también en algún momento han puesto un reto muy grande a nuestras empresas, a todas las empresas que tienen planta en Colombia, pero también los que tienen cualquier lugar de trabajo. Entonces, creo que estos esfuerzos por apoyar a las empresas a encontrar los mejores caminos para implementar esas medidas de bioseguridad, pues se hacen muy importantes. Entonces, de verdad, agradezco este espacio para la ANDI, sé que la guía de higiene y desinfección que hicimos en conjunto, todas las entidades, obviamente con el liderazgo de ONUDI, el cual agradezco, y de Colombia Productiva, por supuesto, es muy importante que lo sigamos socializando en muchos más espacios para que los empresarios se apropien esta guía y encuentren esos caminos técnicos para llevar a sus empresas, a sus plantas, a sus lugares de trabajo, las mejores técnicas de higiene y desinfección en medio de esta crisis que, por supuesto, se nos va a convertir en una nueva realidad. Entonces, bienvenidos a todos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Ahora invitamos a Sergio Rico, gerente de Químicos y Plásticos de Colombia Productiva. Bueno, muy buenos días a todos y un agradecimiento muy especial a Juliana por brindarnos esta oportunidad también de ponernos en contacto con los empresarios colombianos. Mi nombre es Sergio Rico, soy gerente sectorial para los sectores de Químicos y Plásticos en Colombia Productiva. una entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que trabaja con el empresariado colombiano para apoyarlo y ayudarlo a que produzca más con mejor calidad y mayor valor agregado. En el marco de los trabajos que nosotros venimos desarrollando, pues interactuamos con muchas instituciones, una de ellas, ONUDI, institución con la que el año pasado firmamos un convenio para desarrollar el programa global de calidad para la cadena de químicos. Este programa ya ha desarrollado y ha generado varios resultados para el beneficio de la cadena y una vez presentada la coyuntura del COVID-19 y la declaración de pandemia, pues uno de los trabajos más importantes que se han desarrollado últimamente fue el lanzamiento de la guía de higiene y desinfección que facilita el proceso de reactivación para las empresas y para que puedan trabajar los trabajadores de una manera segura y poder desarrollar su proceso de reactivación económica. Pues bien, esta guía se lanzó recientemente y una vez se hizo el lanzamiento, pues tuvimos muchas solitudes de muchas empresas para saber cuándo podríamos tener otro escenario de difusión y profundizar en muchos detalles de la guía. Y aquí es donde nuevamente agradezco a Juliana por coordinarnos y lograr que se presentara este espacio para poder tener este escenario de difusión de todos estos contenidos. Colombia Productiva, pues como lo he mencionado, trabaja en muchos frentes y hemos, vista la coyuntura, estamos trabajando en muchos frentes de reactivación. Uno de ellos con el lanzamiento pues del ciclo de fábricas de productividad que lo llamamos ahora fábricas para la reactivación, donde podemos brindar asistencia y apoyo a empresas en diferentes ejes de productividad como, digamos, gestión comercial, en temas de eficiencia energética, en varios frentes para que las empresas puedan trabajar en estrategias de reactivación productiva. También recientemente lanzamos la línea de crédito Reactívate para la implementación de los protocolos, son 7.600 millones de pesos en recursos, hasta 80 millones de pesos por empresa, 6 meses de gracia, en fin, es una línea muy competitiva. También en alianza con el Icontec lanzamos recientemente la línea de confianza para la implementación de los protocolos, la página web es www.lineadeconfianza.com y pues nosotros como Colombia Productiva pues siempre estaremos prestos y atentos a estar en contacto y a participar en este tipo de escenarios que propicien la reactivación económica de todos. No me queda más sino mencionarles a ustedes que ojalá puedan aprovechar este escenario que nos parece muy atractivo el tema de la implementación y el cumplimiento de estas guías de reactivación en higiene y desinfección nos parece de toda la pertinencia para la coyuntura que estamos viviendo hoy y espero que sea de mucha utilidad este escenario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti Sergio. Ahora invitamos a Helen Mier coordinadora técnica del programa GQSP Colombia que también nos compartirá los antecedentes y la importancia de la guía de higiene y desinfección para la industria en tiempos de COVID. Bienvenida Helen. Gracias Claudia. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio que hemos construido con Andy y con Colombia Productiva. Muchísimas gracias a Juliana Pejarano y a Sergio Rico que han colaborado y hemos organizado entre todos este evento que esperamos sea de toda utilidad para ustedes. Como bien se comenta esto se viene realizando en el marco del programa Global de Calidad y Normas que es un programa que cubre 10 países en el mundo gracias a la financiación del gobierno de Suiza y bajo la implementación de ONUDI que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y que en Colombia se llama Programa de Calidad para la Cadena de Químicos que son los sectores seleccionados por el gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio y el programa Colombia Productiva para recibir digamos esta intervención el programa quisiera contarles que es una herramienta al servicio de todos ustedes compartirles que estamos de verdad a disposición de atender las necesidades de la industria sobre todo en los temas de calidad para poder apoyar sobre todo en esta época el programa tiene tres fuentes de trabajo uno es el trabajo con entidades públicas y laboratorios de ensayo con la finalidad de fortalecer la infraestructura nacional de calidad de que podamos tener unos mejores pilares para demostrar calidad en el mundo el segundo es el fortalecimiento de las capacidades de la cadena de valor para cumplir requisitos de calidad y aquí es donde trabajamos directamente con empresas de los sectores de química básica de agroquímicos plásticos pinturas cosméticos y farmacéuticos para que puedan mejorar su capacidad de cumplir requisitos de calidad y uno de los temas principales que estamos trabajando aquí es la implementación del sistema globalmente harmonizado actualmente tenemos 24 empresas vinculadas que están recibiendo ese acompañamiento técnico para desarrollar sus fichas de datos de seguridad y sus etiquetas cumpliendo esta reglamentación pero también estamos trabajando temas de calidad y justo hoy los queremos invitar a diligenciar una encuesta que estamos realizando para saber qué prioridades tenemos como industria en este momento de cara a la reactivación económica y digamos en este momento de crisis desde la perspectiva de las normas de calidad los requisitos internacionales para acceder a nuevos mercados y queremos consultarlo un poco porque entendemos que en este momento las prioridades cambian y queremos reorientar ese programa que busca atender 26 empresas para que puedan podamos direccionarlo de la mejor manera que tenga pertinencia y sea digamos muy importante en este momento de la coyuntura así mismo pues están también los programas de formación que son constantes durante todo el año que los invitamos a visitar nuestra página gqspcolombia.org ahí está la agenda están además las memorias de la mayoría de los eventos y bajo esta línea estamos desarrollando webinars todo el tiempo por lo general nos gustan mucho los eventos presenciales pero bueno ahorita con la coyuntura nos volcamos totalmente al mundo virtual y ha sido una estrategia verdad muy valiosa con mucho interés para la industria para los laboratorios y las universidades del país con unas agendas de verdad bastante interesantes y en ese marco fue donde empezamos también a desarrollar algunas actividades en el medio de la coyuntura entonces se desarrolló esta guía de higiene y desinfección en la alianza con Andy con Colombia Productiva con Acoplásticos con Icontec y con Responsabilidad Integral entidades que hicieron también la revisión de la guía es una guía que está a disposición de la industria que como ya lo va a presentar nuestra experta Patricia Martínez es una guía que no busca en ningún momento reemplazar protocolos de bioseguridad expedidos por el gobierno nacional eso digamos que es una línea que siempre tenemos que atender y estar atentos a las modificaciones que hagan las autoridades la guía lo que busca es brindar una caja de herramientas que nos permita entender o tener algunas recomendaciones muy prácticas para decidir cómo implementar un programa de higiene y desinfección donde ahorita el foco no es tanto el producto sino las personas las personas que finalmente son quienes queremos que se mantengan seguras en su regreso al trabajo entonces como bien lo podrán ver la guía ofrece una serie de recomendaciones en puestos de trabajo en cuanto a higiene y del personal en cuanto a elementos de dotación en cuanto a vehículos aires y demás que pueden consultar en nuestra página web y que ahorita lo que buscamos como ya esta guía la habíamos presentado en mayo hicimos el lanzamiento hicimos también un webinar a finales de abril donde hablamos de higiene y desinfección ahorita lo que queremos mostrar es un poco cómo hacer un uso racional e inteligente de todos los recursos que usamos en un programa de higiene y desinfección como el agua como la energía como las mismas sustancias químicas un poco porque también esta es la nueva realidad como lo mencionaba Juliana y esto pues al principio todos pensamos que iba a durar un mes dos meses y ya vamos en cuatro y seguramente se nos va a ir un tiempo más largo en estar en esta situación de coyuntura y de emergencia entonces es muy importante también aprender a manejarlo de una manera eficiente y consciente consciente porque también muchas personas y nosotros mismos como miembros de una sociedad nos hemos volcado a tomar medidas para la higiene y la desinfección que a veces pueden ser contraproducentes para las mismas personas que ponen en riesgo la seguridad de las personas porque estamos manipulando sustancias químicas que tienen algún nivel de toxicidad adicionalmente en la industria de pronto incrementando ciertos protocolos que van en detrimento de la productividad entonces y ahorita en una circunstancia en la que tenemos esta restricción económica tan fuerte es muy importante también el uso adecuado de los recursos entonces ahorita lo que queremos enfocarnos hoy precisamente más allá de presentarles la guía que ya sabemos que la conocen y que la pueden consultar es que de la mano de Patricia que es una experta en higiene de más de 20 años nos podamos enfocar en bueno cómo hacemos para tratar de tener programas de desinfección efectivos pero también costo efectivos y responsables con las mismas personas que los están implementando y a quienes les estamos aplicando estas medidas entonces no siento más pues de verdad los invitamos a ayudarnos a contestar la encuesta que ahorita les vamos a enviar el link a registrar su asistencia para que podamos enviarles las memorias y bueno estar muy atentos a estas recomendaciones como bien sabemos el tema del COVID pues es nuevo para todos hemos tratado de construir estas recomendaciones desde la experiencia del conocimiento general y desde la lógica pero también muy conscientes de que esto va a ir evolucionando en la medida en que las investigaciones sobre este virus se vayan ampliando y podamos tener un poco más de información entonces muchísimas gracias bienvenidos a todos gracias a Andrea Colombia Productiva hoy nos tenemos además un invitado del proyecto de distritos térmicos que también es un proyecto implementado por UNUD y un proyecto hermano que hemos invitado también hoy para que nos cuenten sobre una iniciativa que se está tejiendo de desarrollar una guía para el manejo de aires que creemos que también es súper pertinente en este momento entonces muchísimas gracias muchas gracias Helen ahora invitamos a Patricia Martínez quien como comentó Helen profundizará sobre el uso inteligente de los recursos en la construcción del programa de higiene y desinfección Patricia es ingeniera química con más de 20 años de experiencia en higiene industrial para los sectores de alimentos cosméticos y aseo y en empresas dedicadas a la producción de agentes de limpieza y desinfección bienvenida Patricia ¿Listo? Buenos días mi nombre es Patricia Martínez como le dijo Claudia soy ingeniera química llevo más de 20 años en la industria y pues realmente no soy experta en charlas siempre comienzo pues estas como estas reuniones diciéndoles que soy la doliente pues porque muchas veces nosotros los que estamos en la industria los que permanecemos estamos en uniforme recibimos todos los días protocolos información literatura pero cuando lo vamos a aterrizar muchas veces decimos ¿y ahora por dónde arranco? porque es tanta información que uno que es el doliente que es el que está untado que es el que está en los laboratorios no sabe por dónde arrancar yo he intentado obviamente de la mano con todos los que saben con todos los que hacen pruebas en los laboratorios día a día de aterrizar esta información entonces por eso siempre digo soy la doliente en estas charlas yo me devuelvo un poquito ¿por qué? porque cuando arrancamos la pandemia y arrancamos con estas charlas arrancamos diciendo que habían tres pilares no negociables que era el distanciamiento social lavadas infección de manos oportuno y frecuente uso correcto del tapabocas y pues a hoy después de que han pasado ya cuatro meses vuelve y se repite esta filmina y realmente no es mentiras nos sigue demostrando que estos son los tres pilares no negociables sin embargo a esto le anexamos unas recomendaciones en donde identificamos los vectores con sus respectivas barreras cuando arrancamos estas charlas en abril después lanzamos nuestra guía en mayo dijimos que esto iba a ir evolucionando y esto iba a ir avanzando y la gente iba a seguir investigando y que posiblemente por el camino íbamos a ir haciendo correcciones porque esto porque esto nos cogió de un día para otro nos cogió sin habernos preparado entonces seguimos obviamente pensando que la guía que fue lanzada el 20 de mayo con nuestros siete capítulos en donde habían catorce recomendaciones distribuidas en estos siete capítulos siguen siendo las mismas en donde en esta oportunidad nos vamos a enfocar en cuatro recomendaciones sin embargo voy a hacer como un resumen de lo que hemos hablado en las anteriores charlas citando los capítulos el primer capítulo que es la evaluación de áreas y puntos críticos en su empresa aquí identificamos puntos y áreas críticas en higiene y desinfección el segundo el segundo capítulo es higiene de personal en donde seguimos hablando del uso de dotación en las plantas lavado y desinfección de manos el tercer capítulo es productos y elementos de acero y desinfección en donde está la selección clasificación y limpieza de utensilios identificación y preparación de químicos el cuarto capítulo es higiene y desinfección de áreas de trabajo en donde hablamos de manejo de ductos de aire en las plantas desinfección manual de ambientes limpieza y desinfección de aseos especiales a todo lo que no tenemos acceso como techos serchas lámparas hablamos en este capítulo también de limpieza y desinfección de lavamanos inodoros y lavabotas tenemos otro capítulo en nuestra guía que es higiene y desinfección de utensilios de trabajo en donde revisamos todo el tema de lavado de equipos y utensilios todo el tema de lavado de estivas y canastas tenemos otro título importante que es higiene y desinfección vehículo de transporte recepción y despacho de mercancía en donde ahí hablamos de limpieza y desinfección de vehículos de transporte carros y furgones recepción de insumos de insumos y despacho de productos químicos y por último en nuestra guía está el capítulo de gestión de residuos porque no nos podemos desconectar de este capítulo nunca porque con toda esta pandemia también hemos generado una cantidad de residuos que tenemos que obviamente aprender a manejar entonces este capítulo habla de la orientación sobre los residuos generados durante el proceso de higiene y desinfección entonces nos vamos a sentar a como a enfocar en cuatro capítulos en tres en cuatro como en cuatro recomendaciones que están dentro de los tres capítulos entonces está evaluación de áreas y puntos críticos en su empresa aquí vamos a tratar todo lo que es la identificación puntos y áreas críticos en higiene y desinfección el segundo capítulo que vamos a tratar es higiene personal pero nos vamos a enfocar solamente en el uso de dotación en las plantas y obviamente ahí se abre en la parte administrativa y en la parte productiva y el tercer capítulo es productos y elementos de aseo y desinfección en donde nos vamos a enfocar en la selección clasificación y limpieza de utensilios y en la identificación preparación de soluciones desinfectantes y procedimiento para el manejo de productos químicos pero acá le aumentamos un subtítulo que nos pareció supremamente importante que es el uso racional de recursos en los procesos de higiene y desinfección vamos a mostrar los métodos de desafío parámetros de control y sus costos entonces la primera recomendación que está dentro de este gran título es la identificación de puntos y áreas críticas en higiene y desinfección entonces aquí en este punto lo que hicimos fue como revisar diferentes etapas para poder garantizar esta identificación de puntos y áreas críticas en higiene y desinfección como la primera etapa es definir el tipo de área para identificar estos puntos críticos instalaciones flujo de personal elementos de protección personal pero antes entender que el vector es cualquier agente persona animal o microorganismo que posee capacidad de transportar y transmitir un patógeno a otro organismo vivo entonces dentro del área productiva encontramos dos áreas grandes que es el área administrativa que es más confinada y el área productiva que es más abierta eso es lo que nos encontramos casi siempre cuando llegamos a una empresa en donde se produce área en ese segundo paso debemos eliminar para los dos tipos de área vectores que no son necesarios ¿por qué? porque si nos ponemos a crear barreras para todo lo que nos encontremos en el camino pues no vamos a terminar nunca y todo se nos va a volver un vector inmanejable entonces aquí mostramos un ejemplo de un antes y un después en un área administrativa en donde en el área administrativa encontramos un escritorio con 20 esferos 20 calculadoras 20 cuadernos que seguramente cuando nos ponemos a revisar solamente utilizamos un esfero una calculadora un cuaderno pero en cambio si se nos vuelven vectores vectores que a la vez pueden ser posibles vectores de contaminación entonces ahí mostramos la foto del después lo mismo nos pasa en el área productiva y peor porque ahí tenemos herramientas tenemos destornilladores tornillos miles de tornillos entonces nos encontramos también ahí en ese escritorio de todo y mostramos cómo después de haber dicho esto no lo vamos a utilizar esto lo vamos a guardar en esta época de coronavirus vamos a enfocar solamente en los implementos que vamos a utilizar durante esta pandemia entonces aquí están los ejemplos de qué es lo que deberíamos hacer para poder disminuir los tipos de los vectores que vamos obviamente a tratar ahora sí ya elegimos los vectores que son en los que nos vamos a enfocar acá yo tengo cinco ejemplos pero si revisan la guía damos 15 ejemplos entonces qué nos encontramos en un área administrativa encontramos las talanqueras los sensores de huella los baños las escaleras el aire acondicionado en un área productiva están también las talanqueras sensor de huella baños esclusas sistema de ventilación entonces para qué hicimos todo eso para qué eliminamos lo que no nos servía para qué nos quedamos con los vectores que son esto lo hicimos para dar un orden lógico a los procesos equipos y materiales ¿por qué? porque debemos garantizar un flujo de personal en un solo sentido ¿por qué? porque si en algún momento nosotros seguimos permitiendo que vayan en contravía vayan unos para un lado otros para otro y que no garanticemos ese flujo en un solo sentido pues obviamente no vamos a poder garantizar la distancia que es aproximadamente entre unos dicen de unos 5 o 2 metros de separación es por eso que debemos organizar hacer flujos lógicos hacia un solo sentido entonces cuando nosotros generamos estos vectores hicimos recorridos en nuestras plantas todos los que vivimos metidos en nuestra planta pues dijimos hagamos un ejercicio lógico real pues porque si cogíamos los protocolos que habían en ese momento quizás nadie se había atrevido a hablar de lo que está pasando en una planta pero nosotros los que estamos metidos en la planta pues llegamos a la portería y dijimos que lo primero con lo que nos podemos contaminar nos encontramos con la talanquera si nos encontramos con la talanquera que era lo que nos podía contaminar y cual podría ser la barrera para eliminar esa bacteria ese vector uno es inhabilitar el uso del sensor digital de huellas fácil uno dice inhabilítelo pero el problema es todo el dinero que se invierte también en esta tecnología entonces si no se inhabilita entonces ¿qué hacemos? pero bueno si se pudiera inhabilitar ok sería una barrera evitar el uso de manos para el paso por la talanquera si ya pasáramos por la talanquera nos deberíamos encontrar un lavamanos para lavarnos las manos después de este paso obviamente con el uso de gel antibacterial un tapete con desinfectante y de pronto establecer los turnos para entrar y salida por la talanquera para poder garantizar el distanciamiento y obviamente la persona que está limpiando y desinfectando está en la talanquera en ciertos horarios ya establecidos para los que no pudimos eliminar ese sensor digital porque no podemos controlar la cantidad de gente que ingresa entonces si hay un sensor entonces ¿cuál sería la barrera? el gel con alcohol al 65% es justo posterior al paso por sensor de huella limpieza y desinfección regular del sensor digital de huella pero ojo no podemos echarle jabón agua porque lo dañamos entonces hay que revisar cuál es el químico que sirve para que no nos vaya a dañar ese sensor el otro vector que encontramos cuando seguíamos ingresando nos encontrábamos un baño entonces ¿cuál es la barrera? obviamente el hablador la eliminación del secador de manos porque el secador de manos obviamente es un aire que está ingresando y otra vez vuelve y nos lo envía pero si ya recogió un aire contaminado pues obviamente nos va a volver a contaminar las manos nos contaminaría las manos colocación de toallas de papel de un solo uso gel antibacterial desinfección de superficies descargas de inoduro con tapa cerrada canacas de residuos con bolsa y con tapa y obviamente accionada con el pie en las puertas que encontramos que es otro de los vectores seguimos caminando y nos encontramos puertas obviamente ustedes este ejercicio lo harán en cada una de sus plantas y se encontrarán más vectores o menos vectores de los que estemos hablando y vuelvo y repito en la guía hay 15 ejemplos más con los que podríamos perdiarnos para poder hacer este recorrido y generar los vectores y sus respectivas barreras si llegaste a la puerta pues uno espera encontrarse un gel antibacterial antes de coger la manija y después de haber pasado la puerta porque obviamente las puertas es de lo más contaminante que hay es de los vectores más grandes que hay hacer la desinfección de superficies y un tape impregnado con el desinfectante acá yo siempre les repito trabajar con desinfectantes húmedos en donde le aplicamos una solución al tapete como química y como doliente en las plantas no debería ser ¿por qué? porque estos químicos húmedos estas soluciones van perdiendo su efectividad en la medida que van pasando las personas y no hay una persona que diga ya pasó la deseada persona ya entró ya ingresó y ya hasta aquí llegó el activo del sanitizante es muy difícil controlar entonces yo sí creo que deberíamos volvernos más prácticos y utilizar cosas que nos sirven y que no nos van a poner a pensar después qué hacer porque ya tenemos suficientes cosas en qué pensar entonces un sanitizante en polvo un amonio cuaternario que está seco que se va a pegar en la suela del zapato y que va a seguir ahí impregnada mientras seguimos toda la ruta de todo el camino por donde vamos a estar dentro de las plantas es lo más apropiado la otra recomendación es el uso de dotación en las plantas y aunque muchos ya lo hemos visto en cada ratico en los noticieros la televisión nos vive mostrando cómo deberíamos cómo debería ser la dotación es importante recordar el porqué de la dotación y cómo hacemos los que estamos en la planta a diferencia de los que están en la parte administrativa ahora yo siempre he dicho realmente decirle al área productiva lo que hay que hacer es mucho más fácil porque pues igual nosotros nos seguíamos vistiendo ya nos veníamos vistiendo desde hace mucho tiempo con la cofia con las gafas con el tapabocas pero no por el coronavirus ya nos veníamos diciendo así obviamente porque queríamos proteger el producto pero resulta que coincide que está la misma forma como nos tenemos que vestir para proteger en este caso a mi compañero entonces toda esta guía va enfocada no para obviamente proteger nuestros productos nuestros cosméticos nuestros alimentos que estamos fabricando sino en este momento vamos a proteger a nuestro compañero pero coincide que es la misma dotación con la que vamos a comprar y proteger a todos nuestros compañeros entonces realmente decirle al del área productiva por lo que usted esto no es difícil difícil para el del área administrativa que no venía acostumbrado obviamente a colocarse en tapabocas quizás a recogerse el cabello a estarse aplicando el gel para el área administrativa es mucho más difícil en la guía van a encontrar como consejos porque mire sigue siendo obviamente lo más importante el tapabocas el lavado de manos y el distanciamiento pero en esta guía les damos unos consejitos de por si acaso a alguien se le pasa que se quitó el tapabocas se escupió que uno creería que no pasa pero sí uno ya va por la calle y uno dice ¿cómo es posible? entendiendo lo que está pasando todavía uno ve a gente que escupe como pasa todo este tipo de cosas pues damos unos consejos el por si acaso entonces en temas de área productiva pues obviamente ninguna persona podrá ingresar al área de proceso de ropa de calle esto se hacía antes de la pandemia y obviamente ahorita con más veras la dotación desechable no puede ser reutilizada no se debe salir de la planta con dotación menos sentarse en el pasto andenes o en general en el piso el personal de microbiología debe usar dotación exclusiva para el cuarto de siembra adicional a la dotación de ingreso a las áreas productivas y restringir las labores en el laboratorio de tal manera que el operario que efectúe esta manipulación de cultivos microbiológicos pues obviamente no ingrese a las áreas de proceso sin previa adecuación de su dotación la dotación debe ser limpia debe estar separada de la ropa de calle y embolsada esto finalmente no es nuevo porque es lo que veníamos haciendo en las áreas productivas pero por ejemplo los que llegan al área administrativa si creo que vale la pena dar unos consejitos manga larga y pantalón largo pues para evitar la exposición del cuerpo pues al ambiente si hay alguna contaminación realizar cambios diarios de ropa garantizando pues un buen estado son divinos los pantalones rotos pueden estar de moda pero pues en este momento donde pandemia no lo recomendamos obviamente de estar limpia accesorios innecesarios largos que cuelguen pues son divinos pero pues en este momento que tenemos tapabocas pues hay cosas que en este momento no lucen y que seguramente después de que salgamos de la pandemia podremos volverlos a utilizar pero cuando nos cuelga la corbata los aretes largos los relojes los anillos las payoletas las palminas pues se vuelven vectores entonces en esta época de pandemia les decimos en esta época no por favor calzado abierto sandalias suecos creo que este no es el momento de utilizarlos no utilizar prendas de difícil lavado diario como la chaqueta gabardina chaquetones porque si llegamos con la duda de que alguien me cogió que se le olvidó que no tenía que cogerme pero por siacas me cogió pues lo que hacemos es llegar a lavar eso es lo que nosotros hacemos esto de pronto me lo contaminaron porque sin darme cuenta me colocó la mano en el hombro cosas como esas pues va a ser mucho más difícil como de de eliminar esa posible contaminación que de pronto haya quedado en una chaqueta entonces todo esto que es difícil de difícil lavado creo que debemos eliminarlos en esta época de pandemia en nuestras plantas también ya veníamos obviamente acostumbrados a esto pero damos un ejemplo de cómo asegurar que el uniforme esté limpio y lo hacemos siempre con código de colores para obviamente verificar el cambio entonces colocamos que el azul es lunes jueves el verde es martes viernes el rojo es miércoles sábado y es la forma como garantizamos que nuestra gente nuestras plantas obviamente se están cambiando de dotación no es nuevo sin embargo nos parece importante otra vez volverlo a retomar en esta época para las que utilizamos limpieza de dotación reusable porque también se nos vuelve obviamente difícil botar todos los días algo desechable y para un tema ambiental no puede ser las cosas que podamos reusar también tenemos que darle obviamente unos pasos de limpieza y acá les decimos cuáles son los pasos en donde les decimos que hay que sumergir totalmente la prenda en agua con detergente alrededor de 60 minutos restregar las prendas con jabón enjuagar con agua sacar la prenda en gancho o en máquina planchar y doblar el calor utilizado es un elemento físico de desinfección embolsar y la desinfección posterior es opcional pues obviamente el residual generado no es garantía hasta el momento en que se vaya a utilizar la prenda en cuanto a selección el próximo recomendación de la que vamos a hablar es la selección clasificación manejo y limpieza de utensilios de higiene y desinfección porque es importante porque hemos hablado atrás de una cantidad de cosas que debemos hacer pero cuando no tenemos los utensilios que son y utilizamos el mismo utensilio con el que se lavó el baño con el que se lavó los sitios donde colocamos las basuras pues se vuelven un vector importantísimo y no sacamos nada haciéndolo en lo que anteriormente hablamos colocándonos la dotación si estamos generando contaminaciones cruzadas con estos utensilios entonces en la guía hablamos de los criterios hablamos de la selección clasificación y manejo de los utensilios limpieza y desinfección de bueno al parecer patricia tiene problemas de conexión entonces vamos a dar paso a ricardo vaquero quien nos va a contar sobre una guía que se encuentra en desarrollo sobre los lineamientos técnicos para el uso racional de los sistemas de aire acondicionado y ventilación en el contexto de COVID-19 bienvenido ricardo muchas gracias claudia muchas gracias a a a juliana en la and y a sergio por el espacio que nos han dado para hacer una presentación es un anuncio entonces es una una presentación relativamente corta y no tan didáctica como la que estaba desarrollando patricia en su presentación principal pero digamos muy importante y muy relevante dadas las recientes publicaciones y resoluciones que se han emitido desde el gobierno nacional lo primero es me presento yo soy ricardo vaquero yo soy ingeniero mecánico y trabajo en la unidad de gestión del proyecto de distritos térmicos en colombia esto es un proyecto que está orientado hacia la eficiencia energética hacia la mitigación del uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono y mitigación del cambio climático nuestra contraparte principal es el ministerio de ambiente la unidad técnica ozono y en nuestro comité directivo como pueden ver en a ver que sucede aquí claudia si están viendo mi presentación si perfecto perfecto ricardo ricardo nos escucha muy bien no sé si podrías acercarte un poco más al micrófono o subir el volumen de tu equipo que tal se oye ahora probando un dos tres bien bien yo te doy bien ok listo entonces termino hacer la presentación de nuestro proyecto es un proyecto orientado hacia el tema de cambio climático control y mitigación en el uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y un fuerte componente de eficiencia energética por eso ustedes observan en nuestra tira de logos la participación de la unidad técnico ozono del ministerio de ambiente de la UFME la unidad de planeación minero energética adscrita al ministerio de minas energía y para y para el tema que les voy a presentar pues tenemos una fuerte colaboración con ACAIRE que es el gremio la asociación de aire acondicionado y refrigeración y funcionamos con recursos donados por el gobierno suizo para los siguientes cuatro años entonces dicho eso la guía de uso racional para sistemas de aire acondicionado y ventilación en el contexto del COVID-19 es una reacción a la redacción del texto que les estoy mostrando donde en la parte 415 de la resolución 666 del ministerio de salud se recomienda evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en instalaciones esto obviamente prendió todas las alarmas dentro del gremio dentro de los usuarios finales y muy rápidamente en colaboración con la cámara de electrodomésticos de la ANDI el capítulo de calidad de aire interior de Acaire y siendo un UDI el coordinador de la actividad y quien va a ofrecer la validación internacional procedimos a comenzar a trabajar en esta guía de uso racional de sistemas de ventilación y aire acondicionado partimos ya entrando en materia partimos de unos principios básicos y es que la relación entre la propagación del virus y los sistemas de aire acondicionado y ventilación radica en la distancia que una partícula en este caso es el COVID-19 puede recorrer flotar antes de impactar a alguien ese es el primer punto el segundo es que si efectivamente como lo mencionaba y utilizando los el lenguaje que venía manejando Patricia pues hay ciertos vectores como pueden ser los flujos de aire artificial que que se ponen en en funcionamiento cuando se activan los sistemas de ventilación y de aire acondicionado pero estos vectores pueden controlarse y existe la capacidad tecnológica para controlar y mitigar el efecto de estos vectores y adicionalmente y me parece una feliz coincidencia como bien lo mencionaba Patricia una cosa que no es negociable un pilar no negociable es que como en cualquier otro sistema se deben mantener el distanciamiento social los niveles de limpieza en las superficies para reducir la recirculación de cualquier contaminante o del aire viciado entonces ya entrando más todavía en materia de las implicaciones del texto frente a la operación de sistemas de aire acondicionado y ventilación aquí yo he resaltado en colores del texto de cómo está redactado el texto de la resolución 666 que le pega al mundo de la ventilación y qué le pega al mundo del aire acondicionado en su gran mayoría el lenguaje utilizado tiene que ver con circulación de aire y recambio que todos estos son conceptos asociados más que todo a la ventilación y el aire acondicionado se menciona pero no se dan no se no digamos no se dan detalles ni se entra en especificidades de qué hacer con el aire acondicionado más allá de apagarlo entonces la guía está pensada para hacer claridad y como lo decía también Helen pues para ofrecer una caja de herramientas que le permita al doliente de la planta al doliente de las instalaciones comerciales e industriales pues tomar buenas decisiones entonces lo primero es recordar que el objetivo del aire acondicionado es controlar los niveles de temperatura y humedad en un espacio controlado la nota que pongo en rojo aclara que sí los sistemas de aire acondicionado operan equipos que nosotros llamamos ventiladores para generar una recirculación y un flujo de aire que acelere la mezcla de aire caliente con aire frío pero no necesariamente se logra la ventilación desde el punto de vista técnico también es posible controlar la temperatura y la humedad relativa sin renovar el aire es decir sin ventilar pero esto se puede lograr comprometiendo velocidades de mezcla y coeficientes de transferencia de calor pero se puede la tecnología y la ingeniería puede lograr controles de temperatura y humedad sin necesidad de recurrir a renovar el aire de los espacios y por otro lado que es la ventilación bien sea mecánica o natural o natural desde el punto de vista técnico de los ingenieros especialistas en aire en aire acondicionado y ventilación desde el punto de vista de eficiencia energética pero también desde el punto de vista regulatorio el objetivo de la ventilación es controlar la concentración de especies nocivas en las zonas de trabajo entonces se puede ventilar sin necesidad de enfriar el aire que se está ventilando obviamente se pierde la capacidad de confort térmico pero eso puede o no ser opcional en algunos casos no es tan opcional sacrificar la comodidad de los ocupantes o digamos no se trata solo de un de un tema adicional de confort sino que puede puede pegarle a temas de seguridad laboral de ARL cuando no se controla la temperatura y la humedad relativa de los espacios de trabajo y también se puede lograr la ventilación bien sea mecánica o natural mediante recirculación de aire pero haciendo mezclas de aire fresco con aire viciado o también mediante la filtración del flujo de aire viciado para recoger parte de las partículas que consideramos nocivas y aquí entramos en una zona muy sensible y es que los sistemas de filtración primero tienen que estar bien dimensionados y correctamente ubicados o si no podemos tener efectos contrarios a los que se estaban buscando pongo una nota en esta imagen que es que especialmente en el tema de ventilación hay mucha reglamentación y la ventilación no es negociable en espacios industriales existen reglamentos existen toda la regulación de seguridad laboral en los espacios de trabajo que esta mañana encontré aquí buscando el reglamento el reglamento de seguridad para labores mineras subterráneas donde este tipo de reglamentos de otros ministerios del ministerio de minas y energía y de otros tienen recomendaciones y disposiciones de niveles mínimos niveles mínimos de ventilación o niveles máximos de exposición a las sustancias nocivas en el aire respirable de las zonas de trabajo entonces a pesar de que existe la resolución 666 del ministerio de salud que recomienda mantener en un mínimo y eliminar aire acondicionado y ventilación existe regulamentación de otros ministerios como el ministerio de minas y energía donde está claramente establecido que los trabajadores dependiendo de su actividad deben estar expuestos a unos niveles máximos de sustancias nocivas como el monóxido de carbono como el dióxido de carbono como partículas en suspensión y sustancias volátiles que se deben controlar entonces eso toca tenerlo en cuenta y esas son parte de las consideraciones que vamos a incluir en nuestra guía también por último insisto en que una incorrecta selección de los sistemas de aire acondicionado y ventilación puede afectar de manera sensible la eficiencia energética es decir el costo de operación de los equipos de aire acondicionado o ventilación entonces simplemente para tener claros estos conceptos a la hora de tomar decisiones en cuanto a qué equipos apagar o qué equipos regular como también como lo decía como lo decía Patricia en su presentación pues hay muchísimos ejemplos y para cada ejemplo estoy seguro que algunos de ustedes tendrán un contraejemplo de cuándo sí y cuándo no apagar o eliminar el uso bien sea del aire acondicionado o de los sistemas de ventilación en instalaciones industriales aquí yo puse una lista pero estoy seguro que va a haber contraejemplos para cada uno de lo que va a nombrar entonces un data center probablemente un data center que solamente que funciona a puerta cerrada y que no tiene un operador adentro pues no requiere ventilación y si la requiere es mínima entonces ahí seguramente se puede eliminar la ventilación pero sí requiere que el equipo de control de temperatura es decir el aire acondicionado esté operando e incluso hay equipos electrónicos muy sensibles que requieren también el control de la humedad si estamos en un en un área de una sala blanca de un clean room pues seguramente la actividad y el propósito principal de esta actividad es la remoción de partículas y no necesariamente toca hacer control de temperatura o humedad relativa una oficina sin público si la oficina está ubicada en Bogotá pues probablemente puede utilizar puede puede funcionar a temperatura ambiente pero insisto por disposición de ARL de aseguradora de riesgos laborales uno no puede exponer a los operadores de un call center a niveles elevados de monóxido de carbono porque se comienzan a dormir en su puesto de trabajo entonces no se puede eliminar la ventilación llámese ventilación mecánica o ventilación natural o natural o forzada como porque toca garantizar las condiciones adecuadas en el puesto de trabajo y lo que no es negociable el pilar no negociable que mencionaba pilar en su presentación es el distanciamiento social nosotros podemos hacer todos los ajustes en nuestros equipos pero lo que toca mantener es el distanciamiento social y eso es independiente de si apagamos o no nuestros ventiladores y finalmente en un piso de producción se complica mucho más la ecuación porque se debe garantizar la evacuación de sustancias nocivas tanto para el trabajador como para el proceso toca controlar la calidad del aire que estamos metiendo que estamos induciendo en el cuarto de trabajo y también toca garantizar temperatura y funcionamiento de máquinas y evitar puntos de choque evitar llegar a la exposición y a un posible choque térmico de los trabajadores y así mil ejemplos entonces todo esto para decirles que en una guía de uso racional de sistemas de aire acondicionado y ventilación pues no podemos dar no podemos entregar una recomendación la bala de plata para para todos los para todos los casos es realmente imposible pero lo que sí vamos a tratar de ofrecer es una caja de herramientas insisto e insisto en la feliz coincidencia de que la presentación que estaba desarrollando Patricia hablaba de los pilares no negociables y sin habernos hablado previamente con Patricia coincidimos en que todos los ajustes que hagamos deben hacerse sin sacrificar y sin olvidar que se debe mantener el distanciamiento social usar tapabocas y demás elementos de dotación y cumplir con el aseo de las superficies en la medida de lo posible que podemos hacer y que ajustes podemos hacer en los equipos de aire acondicionado y ventilación obviamente depende de la tecnología de los equipos que estemos operando si tenemos muy buenos equipos con muy buenos sistemas de control entonces podremos modificar las velocidades de los flujos de aire podremos ajustar la dirección de las rejillas y si no existe eso digamos podemos recurrir a cosas un poquito más improvisadas y más empíricas como obstruir el flujo si no tengo la manera de interrumpir el flujo controlando las velocidades y direcciones del sistema de control del ventilador pues pongo una barrera artificial para que el chorro que sale el chorro de aire el flujo de aire que expulsa el ventilador pues no tenga un alcance tan largo como el que originalmente tenía entonces y finalmente también podemos modificar la dirección de las rejillas para que el flujo de aire no le pegue en la cara o no le caiga directamente en el cuerpo a los ocupantes de los espacios y como decía improvisar algún tipo de tapabocas para los sistemas de ventilación y de aire acondicionado todo con la lógica de interrumpir la proyección en largas distancias de las partículas y en el caso que nos concierne del COVID-19 ¿cuál va a ser el contenido de la guía que les vamos a ofrecer? pues obviamente va a haber unas definiciones para que como lo he hecho yo en esta presentación queden muy claros los conceptos básicos de aire acondicionado y ventilación que aunque son muy obvios para la gran mayoría de dolientes de las instalaciones industriales pues es bueno recordarlo vamos a hacer un recuento de la normatividad vigente tanto de las disposiciones del Ministerio de Salud como de lo que existe y les mencionaba yo de otros ministerios como el de Minas y Energía donde se justifica el uso del aire acondicionado y ventilación que no es una cosa caprichosa ni debe tomarse como una cosa opcional y finalmente obviamente la sustancia de la guía es ofrecerles esas herramientas para poder hacer lo que mencionaba en la dispositiva en la diapositiva anterior que es estrategias para reducir velocidades de flujo de aire para redireccionar el flujo de aire y para que todo lo que hagamos incluyendo la selección de sistemas de filtros pues no le pegue y no vaya en reversa de la eficiencia energética de los equipos entonces ese es el contenido de la guía que estamos desarrollando en este momento con ACAIRE y que va a tener la revisión y la validación técnica de ONUDI por parte de sus expertos internacionales y esperamos que terminando el mes de julio es decir que en agosto de 2020 ya puedan ustedes encontrar esta guía en la página de ACAIRE y también en la página de nuestro programa que es distritoenergetico.com esa era mi presentación muchas gracias y si hay preguntas pues ya dejo que Claudia nos diga cómo proceder muchas gracias Ricardo vamos a continuar con Patricia y hacia el final contestaremos las preguntas respectivas comentarles que ya está el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien y bueno damos paso a Patricia disculpas nuevamente por las por la interrupción pero bueno el internet estaba fallando pero ya creo que pudimos solucionar Patricia ya te vemos la pantalla Patricia pero no te oímos mira te voy a poner un altavoz en mi listo por favor me confirman si escuchan a Patricia un poquito bajito pero pero ahí ahí estábamos estábamos hablando del tema de los utensilios en donde hablábamos de los criterios selección clasificación y manejo de los utensilios para poder mitigar los utensilios para poder mitigar la contaminación de los utensilios recordamos que la limpieza es la acción y el efecto de eliminar la suciedad y la suciedad y el método físico o físico con la contaminación entonces acá nos decíamos cómo deben ser la condición del utensilios cómo deben ser los materiales de los magos Patricia espérame un segundito Patricia Patricia espérame espérame un segundito que creo que no se oye muy bien dame un segundito tú puedes poner mute en tu en el otro o cerrar los micrófonos todos eso ahora sí perfecto ahora sí ahora sí habla por favor y si puedes hablar duro tenemos el tema de ejemplo de clasificación por colores no todos tenemos estos ejemplos en nuestras plantas pero por ejemplo en los fotos en nuestras plantas utilizamos el azul escritivos para áreas de oficina los colores rosos escritivos para limpieza de muebles de oficina los naranjas para escritivos para todo el tema de comedor rojo para baños amarillo exclusivo para el área de producción todo el gris lo que es exclusivo para lavabanos sanitarios el azul escuro es exclusivo para todo el tema de pintores y el verde exclusivo para el área abierta y así y así podemos buscar muchos ejemplos que seguramente algunos les llevan estos ejemplos pero lo que quiero decir es que es igual uno puede crear su propio código de colores y entonces buscar en internet de pronto colores que nos sirvieran para todo el tema de clasificación de utensilios pero también la realidad cuando nosotros nos muestran es que cuando uno va a comprar los utensilios no hay estos colores entonces mi sugerencia es ir y ver cuáles son los colores que se adapten con estas características de las que hemos hablado y generar un propio código de colores ahora tiene que haber un procedimiento de limpieza de los utensilios porque uno cree que porque ese utensilio se limpia entonces a él tenemos que hacer limpieza todo lo contrario porque es que ahí ya está absolutamente toda la necesidad de los utensilios entonces tenemos que hacer entre guardias entregar gente en la siguiente recomendación está todo el tema de investigación preparación de soluciones desinfectantes y procedimientos para el manejo de productos químicos aquí metimos todo el tema de uso racional de recursos en los procesos de higiene y desinfección pero antes es importante recordar que tenemos que tener claro que como nos dicen tanto por ciento de alcohol 70 por ciento de alcohol y pero por ciento de qué peso 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 volumen 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 y pues las diferencias y los errores y los errores en la preparación de los alimentos de limpieza y desinfectión surgen de temas tan básicos como la forma en que se expresan estas concentraciones y de pronto no lo sea tanto para jabones para preparación de esos ingresos con ácidos pero sí lo es para el tema de sanificantes porque en sanificantes hablamos de partes por un millón entonces en la guía van a encontrar ejemplos muy didácticos de cómo hacer estas preparaciones pero acá igual les voy a mostrar un ejemplo de la vida real entonces antes de seguir hablando igual quiero generar una diferencia entre la limpieza y la desinfección pues la limpieza remueve todo el tema de microorganismo socialidad materia orgánica y otras sustancias y esto es mecánico utiliza elementos físicos con cepillos escovas escovas traperos araganes en la industria grande son cuando utilizamos sí utilizamos las bombas que generan cumbulencia utilizamos jabón y detergente y agua pero ¿qué pasa? la limpieza no se genera ese residuo al desinfectante que no cuida lo que ya limpiamos la desinfección ¿qué hace? destruye el microorganismo civil que no puede destruir o destruir la limpieza porque ese ojo con la limpieza podemos destruir el virus porque es mucho más fácil de eliminar que una bacteria pero hoy reciben las micro también que son más difíciles de eliminar y lo hacemos con desinfectante existen también mecanismos físicos como UV radiación agentes químicos el residuo del desinfectante nos puede dar espera para hacer el cascario entonces aquí es un resumen como para unir todos los conceptos que hemos hablado hasta acá entonces lo primero recordemos es clasificar las áreas asegurando identificar los vectores tercero identificar si todos los vectores son los necesarios cuarto hacer la limpieza que seguramente con esto eliminaremos el virus y muchas bacterias pero obviamente cuarto está la desinfección que nos va a asegurar que si eliminamos los virus y bacterias y además nos van a cuidar lo que yo ya limpie es este policía que nos cuida lo que yo ya limpie pero ahora ¿qué está pasando hoy? cuando arrancamos a hacer esta charla hablamos de aplique químico mostramos todas las tablas en lo que nos dejaba la CFR21 trabajar los máximos de químico mostramos para cada aplicación mostramos ejemplos tablas con ejemplos de cuáles eran las concentraciones con las que debíamos trabajar pero ¿qué pasó? pasó un mes dos meses tres meses vamos cuatro ¿qué está pasando con la facilidad de las empresas? porque lo que teníamos para poder utilizar en inversiones encontrar un molde pues que nos fue obviamente comprando químicos y fuera de eso todos nuestros proveedores empezaron a sugerirnos una cantidad de químicos cuando en la realidad vamos a ver en las próximas semillas es el virus es mucho más fácil de eliminar que una bacteria y vamos a ver por qué por su estructura pero la importancia acá es que Dios mío acá la cuarentena se alargó y las sensibilidades que nos fueron para el piso entonces ¿por qué nos vemos aquí en las plantas y nosotros decimos bueno ¿qué hacemos? ¿qué químicos utilizamos? ¿qué concentración? como no tenemos acá el coronavirus en nuestro laboratorio en nuestro laboratorio en nuestro laboratorio en nuestras contaminaciones cruzadas siempre estamos investigando de cuáles o sea cuáles obviamente como la estructura de cada una de ellas pues cuál es la estructura del virus y cuál es la estructura de la bacteria pues para ver por lo menos por dónde avanzamos a eliminar este virus en el que estamos hoy acá reunidos para ver de qué forma lo mitigamos entonces el virus hay que decir que es un agente infeccioso microscópico que necesitan de huestes como la secreción de humanos animales o plantas son de tamaños muy pequeños y son mucho más pequeños que una bacteria son más fáciles de eliminar porque tienen una estructura más simple los virus están constituidos por agentes que contienen ácidos nucleicos que están formados con moléculas largas con un ADN rodeados de una proteína mientras que las bacterias que tienen la propiedad de crecer y reproducirse por sí mismas son un poquito más grandes que el virus pero igual son pequeños en cuanto a la estructura de las bacterias son más complejas presentan pared celular psicoplasma y material genético en algunos de los casos que presentan cilios son escrituras mucho más complejas sin virus pero obviamente todo lo que estamos utilizando para matar una bacteria elimina un virus si los eliminamos con un jabón agua y jabón en la limpieza obviamente acá la desinfección con los desinfectantes que apliquemos al alcohol a monocornalio otros desinfectantes de los que tratamos en la anterior esta sensación se va a eliminar pero para ser más técnicos porque hemos dicho que estas presentaciones están un poquito más allá son mucho más técnicos van dirigidos a la industria hay que ver de esta forma realizamos la eficacia y desempeño de los clientes y lo hacemos en la limpieza lo hacemos con la CTM G122 raya 96 que es el método de él y existen otros métodos que están obviamente más hacia el tema de manos para verla su casa el tema de desinfección está la UNES raya L rosa 76 y el 1998 que es el tema que es antisépticos y desinfectantes químicos en el salio cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios en la industria en el hogar y en colectividad por métodos de ensayos con métodos de ensayo y requisitos hay otros como métodos de ensayo para la evaluación de la actividad de microvisibles contra virus que está la N de S2 que es el método de ensayo para la evaluación de la actividad de virus y de los antisépticos químicos destinados a la desinfección de sus efectivos ambientales inanimadas y no por hoy en nuestro caso en el tema de limpieza utilizamos la CTM en el ejercicio de raya 96 y en la disinfección utilizamos la 1 raya N 276 y 998 que es el tema en el tema de limpieza sabemos que hay cuatro factores que es el tiempo la temperatura la acción química y la acción mecánica aquí va a negar mucho el diseño higiénico que como hemos venido hablando en paralelo tanto para la parte productiva como para la parte administrativa aquí el tema de limpieza para nosotros en las plantas pues exigir una mezcla con diferentes formas pues a nosotros no nos aplica no es que interesa que nos lleve una mezcla bonita con flores no nos interesa que sea una mezcla fácil de limpiar pero resulta que en la parte administrativa si queremos el baño con difendio que entre más valvosa tenga que es más bonito el lavamanos con una cantidad de higiénico resulta que en época de coronavirus pues esto está más obviamente lindo pero para temas de limpieza medio complica entonces debo tener en cuenta que el tema de higiénico en este momento es súper importante mientras más cosas fáciles de limpiar tengamos obviamente los resultados son mejor para el tema de la variación de la limpieza estamos trabajando el tema del 6 que es el factor de eficiencia de limpieza significa la sociedad removida sobre la sociedad aplicada ¿qué hacemos? cogemos el material o las cosas con las que nosotros trabajamos producimos en nuestras plantas las imputamos con la sociedad que tengamos en el momento o la sociedad que nosotros generamos en nuestras plantas y las metemos en un lomo las metemos en concentraciones de nuestras soluciones entonces si yo tengo una soda hago una preparación al 0.8% sexto volumen y también hago una al 1% o los codores que nos dicen que a 2 a 2.5% sexto volumen y lo trabajo a una generativa baño maría que la temperatura que podamos utilizar en nuestras plantas tiene que ser lo más real que tengamos entonces seguramente si aquí la temperatura es más alta seguramente esto va a ayudar a que una concentración de 0.8% no sirva entonces aquí no es bien funcionar será que lo que nos vinieron a decir que utilizáramos al 2.5% realmente lo deberíamos utilizar y aquí es donde empezamos a cuidar la posibilidad de nosotros y nosotros porque aquí empieza a tomar esta cantidad de químicos de más que estamos utilizando donde se nos está quedando el dinero que podríamos invertir en otras cosas en nuestras plantas entonces en esto que es una prueba real cogimos la platina que estaba incrustada que metimos en el horno y nos dimos cuenta que a los 6 minutos con una concentración de 0.8% peso volumen con una temperatura de 6C ya la plata salía limpia entonces estos son los resultados reales de los que estuvimos en este momento y es que a los 2 minutos solo se exigía que tuviéramos una limpieza del 90% bien acá a los 1 minutos nos dimos cuenta que todos los pacientes de limpieza no pueden llegar a 90% entonces todos a 16 18 15 a los 4 minutos en cambio ya nos encontramos que en una soda cualquiera finalidad pudimos lograr el 91% de peso entonces acá es cuando decimos que podemos utilizar concentraciones más altas con tiempos tan largos cuando ya los 4 minutos con una soda normal ya logramos un 90% y aquí pasa con los jabones esta prueba también así como la hicimos con la soda también la podemos hacer con los jabones lo anterior es para validar los jabones ahora como validamos los desinfectantes entonces a mi me encanta este quemado pero existen otros métodos ¿por qué me gusta este quemado? porque esta técnica permite estimular los factores que intervienen en el proceso de calificación como son concentraciones y temperaturas los calificantes en este caso se enfrentan a cepas que son propias de las plantas no son cepas teóricas no son cepas que tienen en los laboratorios acá cogemos las cepas propias que nos encontramos en nuestras plantas y las enfrentamos a nuestros calificantes entonces ¿con qué más nos apoyamos? existe la cepa en el círculo que nos dice cuál es el máximo de concentración que podemos utilizar en cada uno de estos desinfectantes y utilizamos tiempos de posición coherente que no nos dañe la productividad entonces utilizamos dos minutos cuatro minutos seis minutos todavía quedamos a plantas en donde nos dicen que están pasando calificantes quince minutos cuando nos damos cuenta con los resultados que los proveedores en este caso con una ción peracétrica de diferentes proveedores con concentraciones de trescientos cuarenta y cinco ciento cincuenta y nueve doscientas patios por millón eliminan a los dos minutos dos minutos dos minutos aquí vemos que en esta tabla a los dos minutos se eliminaron listeria ecoli pedomona candida se eliminaron una calidad de microorganism a los dos minutos entonces mi pregunta era ¿por qué seguir trabajando con desinfectiones de quince minutos cuando quince y nueve en quince minutos en este momento nos está diciendo que con dos minutos de contacto ya hemos logrado lo que necesitamos acá bueno ya Claudia había dicho que si fuéramos las preguntas pertinentes pueden empezar a hacer preguntas sobre lo que nosotros hemos hablado ahora el tema de limpieza y quisiera también conectar acá un poco lo que hemos hablado en cuanto a la limpieza y desinfección y dar los pasos que son generales en todas las empresas para cualquier limpieza el tren jagen el tema mecánico restregar enjagar y desinfectar en las industrias grandes hablamos de un filo en las industrias manuales así como en el ciclo está restregando con la turbulencia que genera una bomba en las industrias manuales estamos restregando con los efíricos con las escobas pero es importante decir esto porque quiero que veamos un ejemplo real de cómo deberíamos optimizar todo nuestro recurso entonces en esta presentación les estoy mostrando un ejemplo en donde en una planta rejuagábamos un tanchi de una línea con 10 minutos entonces durábamos 10 minutos aplicando agua para quitar las partes duertas luego aplicábamos la foda al sabor durante 20 minutos el enjuague lo hacíamos durante 15 minutos y el calificante 15 minutos nos dimos cuenta que al hacer 3 minutos de tren y no seguir botando el agua ya habíamos recogido esta parte gruesa entonces también es un tema de cultura para los que tienen un clínico pues es muy fácil y obviamente configurar el sistema y decir ya no voy a pasar 10 minutos sino 3 minutos pero hay veces que las personas que trabajan con nosotros creen que el aplicar más y más agua eso nos va a ayudar pero resulta que si tenemos acción mecánica tenemos temperatura y concentración pues seguramente eso nos va a ayudar al final al tener el resultado que queremos en este caso con los 3 minutos logramos tener en los 3 cuadros con una coda pasándola 10 minutos ya teníamos la limpieza que necesitábamos ya le iba a dar como habíamos preparado soluciones acá al 0.8% y no al 2.5% pues el encargue era mucho más rápido porque la concentración era menor entonces era más fácil eliminar el cavao obviamente el ingenio infierno es fácil de ver la dada pero en las limpiezas manuales uno empieza a ver que si concentró menos el cavao es más fácil de eliminar y el calificante lo vimos en la tabla anterior con 4 minutos entonces perfecto ¿qué logramos en este ejercicio? el ahorro de un lavado de 33 minutos que si lo multiplicamos al mes obviamente esos minutos se nos van a volver en horas de trabajo entonces esos 13 minutos se me convirtieron en 13.75 horas pues vamos esto tiempo para fabricar cada uno de nuestras empresas haremos el ejercicio de cuántos productos podemos hacer en este tiempo que nosotros estamos obviamente y ahorrándonos haciendo una limpieza eficiente y ok si el volumen de un circuito es de 2.000 litros a una concentración de 2.5% obviamente nos vamos a gastar acá 3.316.000 de agua si con una concentración y obviamente de 2.5% pero si esta concentración la bajáramos a lo que nos dio en los resultados del ser pues bajaríamos a 1.326.000 en donde tendríamos ahorros tanto de químicos como de agua en agua de 1.474.000 al mes y de 15.990 hay un ahorro acá de calificante de 34.000 ¿por qué? pues muy bajito porque en temas de calificantes nosotros hablamos de gastos por millón de tramos el total del ahorro en esta limpieza en este caso fue 3.498.000 ¿por qué trae a colación esto? porque cuando nosotros arrancamos la pandemia pensamos que aplicando altas concentraciones de químicos aplicando cantidades de agua exorbitante para poder eliminar estos químicos nos dio a ayudar con la pandemia pero cuando empezamos a aplicar los métodos tanto que el primordial como PES nos damos cuenta que no necesitamos hacer eso y vamos a tener los mismos resultados entonces acá les doy un ejemplo en donde concentraciones de 303 272 en donde costos de un kilo cuestan similar pero al hacer la dilución porque el PES nos dice que al 0.15% es efectivo mientras que en el otro al 0.3% no es efectivo el resultado a la final independiente de que uno fuera más costoso que el otro es que el más el más caro inicialmente que nos ofreceron al diluirlo con la concentración que era nos fue mucho mejor que el más costoso que nos ofrecieron a una concentración más alta que tuvimos que preparar entonces en este cuadro nos dan el ejemplo en costos no necesariamente el más costoso es el que mejor resultado nos va a dar y en la preparación según nos muestra que el 6 model no necesariamente tenemos que aumentar concentraciones para tener los resultados acá en esta 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 en nuestra todo lo contrario entonces construimos para concluir una ruta de los recursos en donde identificamos los efectos a limpiar verificamos los materiales para escoger el químico con que limpiar identificamos esos puntos nuestros en donde hay que hacer posiblemente un ejercicio más profundo aplicamos nuestro para temas de limpieza y que se morda para temas de desinfección de acuerdo a estos resultados y con lo que necesitamos mostrar en la línea de la presentación generamos un consejo entonces acá termina mi presentación dándole un tip de cómo podríamos realmente nosotros optimizar en esta época eso de la vida dice clave dime clave empezamos con las preguntas tienes creo que el micrófono apagado gracias patricia a pesar de los inconvenientes técnicos y nos disculpan todos pero bueno logramos logramos aquí terminar y oírte entonces vamos a empezar con las preguntas como decía claudia las que quieran hacerla también a través del link que tienen preguntas y respuestas nos las pueden hacer por ahí claudia camargo nos está recogiendo entonces adelante claudia perfecto ¿me escuchan? sí perfecto listo entonces acá tenemos la primera pregunta ¿es posible que los microorganismos generen resistencia al uso de agentes químicos limpiadores y desinfectantes en los próximos meses encontraremos que no son efectivos en la limpieza y desinfección? hola ¿me escuchas? ¿me escuchas Patricia? sí ya sabemos que nosotros eliminamos las bacterias y lo dije ahí en la reunión es mucho más complejo que un virus el virus simplemente está compuesto por una tapita de grasa que tenemos que eliminar y eso logramos con una taponificación entonces la respuesta es que ya solo tenemos la podemos eliminar y obviamente con los desinfectantes estamos asegurando y generando un residuo para mantener como esta desinfección y que podamos seguir con nuestras tareas diarias no me atrevería decir que el tema de la amostración y todo eso nos cambie la forma como lo estamos haciendo de todas maneras acá en esta charla estamos invitando a que nosotros estemos haciendo pruebas para eliminar eso va a ser muy difícil que nosotros en nuestras plantas tengamos un coronavirus para decir en qué concentración vamos a eliminar cuando ya sabemos que con la limpieza eliminando esa capita de grasa que tienen los virus los vamos a eliminar ahora en todo este trabajo que se ha hecho es cómo hacemos para que no entre coronavirus a nuestras plantas entonces la idea es mantener las personas y no esperar que de pronto exista en algún alimento para entrar a hacer pruebas entonces creo que con todos los sociales y con todos los que trabajamos yo me atrevería a decir con toda seguridad que ya con la limpieza lo estamos logrando y seguramente así vamos a lograrlo con solo la limpieza y asegurarlo con la parte de desinfección ok acá hay otra otra pregunta que de pronto la pueden contestar los dos tanto Ricardo como tú dice para la costa hay mucha más humedad cuál es la sugerencia con respecto a la ventilación porque apagar los aires acondicionados es muy difícil para las oficinas gracias no nuevamente totalmente de acuerdo con la observación y entonces en una oficina en clima cálido se deben mantener las medidas básicas de distanciamiento y ver cómo se disminuye la velocidad de los flujos que salen o hablar supongo que estamos hablando de una oficina con mini split el mini split no ventila entonces el mini split no no genera ingreso de aire exterior contaminado a la a la oficina pero todos los mini split si tienen un chorro de aire muy fuerte y lo que toca es utilizar la dirección de las de las rejillas que expulsan ese aire para que no impacte directamente en la cara de los ocupantes tratar de direccionar los flujos de aire hacia el piso poner barreras ahora todo esto tiene un punto óptimo entre más barreras se pongan más turbulencia va a haber y podemos generar efectos contrarios es en el mundo de los aires acondicionados tenemos que buscar un punto óptimo como los tapabocas para las máquinas que hacen circular el aire en los espacios acondicionados no quisiera tener una mejor respuesta pero tenemos que ser imaginativos sin sacrificar insisto el tema de control de niveles de CO de monóxido de carbono dióxido de carbono en los espacios de trabajo porque eso puede generar somnolencia y demás cosas que no se pueden sacrificar gracias Ricardo Patricia ¿tienes algún comentario a esta? no siempre lo he dicho que el tema del aire acondicionado es un tema que tenemos que tratar aparte y es importantísimo que hemos hablado en todas las charlas y me encanta que estemos generando protocolos solo para eso ok hay otra pregunta que dice ¿cuál es el mecanismo de acción del amonio cuaternario o el desinfectante en polvo al adherirse a la suela del zapato? ¿por qué es más efectivo que el desinfectante líquido? el tema del desinfectante líquido es que hacemos una preparación a la primera hora entonces decimos que el amonio cuaternario quedó a 300 pasos por millón cuando las personas van pasando con la suciedad de la suela todo esto va reaccionando con el activo y va bajándole la concentración al activo porque va reaccionando entonces es muy difícil controlar es muy fácil decirlo teóricamente pero cuando no a la planta es muy difícil controlarlo y saber quién entró con el zapato más limpio quién entró con el zapato más cortino y que pudo haber contaminado el calificante entonces para realmente salvar esto lo que hace uno es cuando está el colgito este colgo se adhiere a la suela y las personas van ingresando a la planta con la suela ya impregnada de este colgo de hecho y las personas que recargan estos zapatos ya se dan cuenta cuando el colgo se ha eliminado y vuelve y lo coloco entonces es mucho más efectivo el colgo porque obviamente no lo estamos no lo estamos recontentando no lo estamos utilizando todo ahora en la industria existe los perilubios en donde por medio de equipo en donde nos inyectan aire con agua y un sensor entonces uno pasa y el sensor se activa y el equipo se encarga de preparar la solución y aplicársela en ese momento al zapato recién preparado no es una solución ahí estancada que se vuelve antes de un vector de contaminación ok acá dice otra pregunta ¿qué diferencia tiene el grutaraldehido al amonio cuaternario y qué recomendaciones tiene en cuanto a tiempos para el uso del grutaraldehido ¿de tiempo? sí bueno que el segundo es increíble porque nos dice revisemos tiempo revisemos concentraciones y revisemos reducción del hogarín entonces usted tiene se dedica del bebido entonces y sabe hasta qué concentración lo puedes utilizar según las prevenciones vas al laboratorio y de acuerdo a las suciedades que se traban en su planta en el método se dice agreguen el tíger en el tubito de ensayo la suciedad que cada uno tenemos en nuestras plantas ahí se dice qué cantidad utiliza el sanitizante a la concentración que nos dijo el proveedor que teníamos que utilizar y metale algo de suciedad a los microorganismos que metimos que son propios de la planta y revisemos en qué momento elimina el microorganismo que estamos estudiando hay que ver con qué concentración hay que utilizar y qué tipo de microorganismos tiene en su planta en la guía nos dicen exactamente cómo hacer la prueba defendiendo su contaminación y qué posibles interferentes haya qué posibles suciedad pueda haber además de eso ok hay otra pregunta que dice nos puedes aclarar la diferencia entre sanitizante y desinfectante bueno hay 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 un tema de sanificación que elimina el 99.99 el tema de desinfección se elimina nueve más o sea realmente son como mejoras en el tema de desinfección sin embargo por los sanitizantes ya eliminamos la flora que normalmente nos encontramos en nuestras plantas hay temas de UV que nos eliminan mucho más que nos elimina un sanificante o un desinfectante entonces esto tiene que ver más en el tema de reducción el nodalismo pero como yo estoy hablando desde lo que hacemos en nuestras plantas por lo general hablamos de sanitizantes que es que nos elimina nuestra flora normal que nos encontramos en una planta normalmente ok acá hay una pregunta ¿qué opinan del dióxido de cloro como desinfectante? entiendo que está categorizado como de alto nivel es biodegradable mejor para el medio ambiente y no se descompone como otros yo hice fuego en una planta y no no me fue muy bien ¿por qué? porque no tuve temas de estabilidad pero mire yo hablo de lo que de verdad yo he hecho en las plantas y no como experta en generaciones de dióxido de cloro ni como experta en temas de ventas de dióxido entonces yo creo que haría mal sacar una conclusión de cómo me fue a mí en el momento que yo lo hice cuando yo lo hice no encontré estabilidad y cuando hice que el fe y maure no no tuve los resultados que necesitaba porque en ese momento no fue estable pero puede pasar que haya pasado tiempo y que cuando hayamos hecho el fe y maure no 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 estaba recién preparado no había pasado muchas cosas no soy sincera le digo la realidad lo que vi para mí en dióxido no funcionó pero y tampoco he hecho más cosas de que el fe y maure desde esa vez pero la invitación es que si siguen insistiendo que el fe y maure es muy bueno yo haría un fe y maure yo haría un fe y maure y le salía nuevamente ok una pregunta para Ricardo recircular el aire en espacios cerrados es algo como se debería que se debería evitar por la presencia de gotas y aerosoles expedidos por los contagiados forzar el tiro de aire desde los ventiladores donde no es suficiente la ventilación natural podría ser recomendado sin correr el mismo riesgo de esparcimiento de gotículas no digamos no no me atrevo a dar una respuesta porque cada caso tiene sus particularidades no prefiero no 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 responder porque no sé de dónde viene la pregunta habrá mil combinaciones y lo que toca es como insistí en mi presentación mantener la ocupación de los espacios al mínimo y entonces por eso se habla del 30% de ocupación y que los ocupantes tengan su su debida protección y se puede mitigar el alcance de los de los flujos de aire como les decía imponiendo barreras bien sea que ya vienen incorporadas en los equipos o o poniendo barreras artificiales pero cada caso tiene su particularidad entonces pues no me atrevo a dar una respuesta general ok muchas gracias hay otra pregunta la utilización del ácido L-ascórbico para la desinfección que es biodegradable ¿se puede usar? sí totalmente totalmente pero repito yo creo que que sí estos temas de TH obviamente lo van a eliminar pero yo en esta charla de diferencias de las cosas yo solo estoy invitando a que hagamos pruebas reales de lo que sucede en nuestras plenas nosotros en Colombia estamos acostumbrados y está bien que creamos un poquito pues obviamente nuestros poderes siempre llegan con muchos químicos y nos dicen que concentraciones nos sugieren concentraciones pero quiero decirles que los dueños de la planta son los otros que las contaminaciones como las que nos pedimos nosotros los que estamos en las plantas en indicaciones a que tomamos nuestro cráfroco la cepa nuestro cráfroco en microorganismos y nos enfrentemos a estos años instantes uno para ver realmente si las concentraciones que nos están diciendo los proveedores dos porque es que vamos a generar ahorros increíbles cuando realmente utilizamos las concentraciones que son entonces yo en esta semana no me encontré a darme esta habla y decirles tal químico va a tal concentración tal otro químico va a tal concentración y no hace tanto mucho tiempo y en dictaciones en que Colombia tenemos que dar un poco más y empezar a validar nuestras propias concentraciones en nuestros propios químicos aprender a manejar nuestros propios microorganismos y nuestras propias contaminaciones o de una misma empresa no la misma en una planta que en otra entonces hay que aprender a eliminar en cada planta los microorganismos propios y para esto hay que hacer pruebas y pruebas objetivas ok acá hay otra pregunta sin tener ningún virus pandémico en el planeta ¿cada cuánto se recomienda realizar la desinfección? ¿cada cuánto se recomienda realizar la desinfección? bueno realmente lo que hacemos siempre cada año recogemos cepas que durante el año se desarrollaron en una planta y las empezamos a aislar es importante empezar a tener un vaso de cepas que los microorganismos se van desarrollando durante ese año ahora nosotros cada año enfrentamos estos microorganismos a los sanificantes que tenemos actualmente y a los nuevos que llegan yo creo que es importante empezar a crecer también con nuestros proveedores ¿por qué? porque nuestros proveedores también normalmente están haciendo ensayos en laboratorio para ver de qué manera eliminan más microorganismos y diferentes técnicas entonces nosotros lo hacemos cada año a no ser que se presente definitivamente un microorganismo que se salió de las manos y que tenemos que tratarlo de una manera diferente a como tratamos normalmente nuestras bacterias entonces lo hacemos cada año en forma preventiva y si se presenta alguna contaminación puntual obviamente engaizamos el microorganismo y nos vamos a un laboratorio para saber exactamente a qué tiempo a qué concentración lo tenemos que eliminar Listo y creo que vamos a realizar la última pregunta los tapetes donde se les coloca el desinfectante en polvo dice tienen un protocolo específico cuando se maneja el desinfectante en polvo para su limpieza porque algunos se pueden incrustar en las fibras plásticas y se puede envolver un foco de contaminación ¿podría validarse el uso de desinfectantes en líquido con rotación cada cuatro horas? no el tema de la rotación cada cuatro horas en líquido nadie lo sabe a no ser que sepa cuántas personas pasan en un tiempo y tendría que saber si estos zapatos tienen la misma suciedad todos los días yo revisaría si empieza a los cuatro horas y después de cuatro horas yo escurro el tapete en una en una me lo llevo al laboratorio me lo he dicho se paga el agua del tapete me lo llevo al laboratorio y miro a las cuatro horas un gel primario me puede eliminar los microorganismos que quiero eliminar entonces yo no te podría decir que a las cuatro horas por lo general se han pedido vamos a la laboratoria como las pruebas que a las cuatro horas eres capaz de eliminarle la contaminación que necesito eliminar hay que hacer pruebas ok bueno le damos las gracias a nuestros a nuestros conferencistas por último como mencionaba Helen en su intervención es de nuestro interés conocer las áreas de trabajo prioritarias en el contexto actual de reactivación económica de las empresas que se pueden abordar a través de una línea de asistencia técnica en la implementación de normas y requisitos de calidad en los programas del programa GQSP Colombia entonces como les comentaba Helen este programa de apoyo técnico se encuentra en fase de diseño y pues quisiéramos conocer su opinión de qué temas específicos quisieran ver en estos programas de apoyo técnico con el fin de fortalecer capacidades técnicas de los actores de los actores de la cadena de valor de químicos enfocado en tres sectores química industrial plásticos y cosméticos y ateo entonces en el chat les vamos a dejar el link de la encuesta para que luego de la sesión si nos pueden ayudar a contestarla les agradeceríamos mucho le agradecemos nuevamente a la ANDI a Colombia Productiva por este espacio a los conferencistas disculpas nuevamente por todos los técnicos que bueno a veces se salen de las manos y bueno nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias a todos y no olviden registrar su asistencia ahí también se encuentra el link en el chat muchas gracias gracias Patricia gracias Ricardo y gracias a todos gracias a todos a todos los asistentes mil gracias gracias a todos chao gracias 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 gracias